Lo que decíamos quedó pendiente de acuerdo a las temáticas que fuimos planteando y lo vamos a ir recorriendo y debatiendo en esta segunda parte, en este segundo bloque. El cupo femenino en cuanto a los que son los ingresos en las listas, en los sindicatos y en distintos lugares donde no se aplica y donde claramente, bueno, lo hablábamos en lo que es el cooperativismo, 90% de cupo masculino contra 10 de femenino y por lo general los cupos femeninos eran cargo de secretarias, maestranzas, ordenanzas y demás. Vemos lo que decían los candidatos y lo charlamos. El proyecto que logramos con sanción por unanimidad en el Congreso, en la Cámara de Diputados, estableciendo el cupo femenino o cupo de género, porque así lo denomina la ley, para las cooperativas y para todos los consejos de administración de las cooperativas. ¿Por qué no los cupos? Porque yo creo en el mérito, porque yo creo en el mérito, porque yo creo que la mujer es más inteligente que el hombre. Entonces, ¿por qué un cupo de mujeres, si en realidad en una lista puede haber más mujeres que hombres? ¿Le dan espacio? Pero si la pelean, yo creo que sí, claro que sí. Estamos totalmente a favor del cupo, en los sindicatos, en los partidos y obviamente en las instituciones, en los tres ámbitos del Estado. Para mí no hay problema que sea mujer, yo quiero saber qué política va a tener esa mujer en el Parlamento, así como digo qué política va a tener cuando es presidente, cuando es gobernadora. Entonces, el tema de que sea mujer no me garantiza que pelee por mis derechos. Nosotros estamos a favor de la ley de cupo, no porque creamos que sea una solución de fondo a nada, digamos, realmente, porque no pasa por ahí, pero sí son políticas de discriminación positiva, que se le llaman, digamos, que es importante para empezar a avanzar. Las posturas de por qué sí y por qué no, sí a los cupos, no a los cupos. Bueno, Liliana es la única que planteó el no a los cupos y el hecho de decir, bueno, a ver, no debería haber cupos ni limitaciones porque quien esté capacitado pueda y obviamente tenga la intención, podría hacerlo, es lo que plantea. Claro, pero fíjate cómo de repente no fue la única, ¿no? Porque tenemos los dos extremos ideológicos que no estaban de acuerdo en ese caso, porque Marcones y Beto Beltán tampoco estaban de acuerdo. Pero por distintos motivos, porque tanto Beltrán como Marcones tiene que ver con que hablan de esta posición de paridad y mérito, como que no están eligiendo a las mujeres por mérito. Pero cierra con un, bueno, que la peleen, esto es parte de la pelea. El problema es la capacidad, ¿se evalúa igual en un hombre y una mujer? No, ese es el punto. Pero más allá de eso, digo, había distintos argumentos. En el caso de Liliana Olivero tiene que ver, ya lo que plantea, es que el ingreso de mujeres no garantiza la perspectiva de género, que es cierto, pero vos no podés negar por eso una posibilidad de que haya igualdad de oportunidades para acceder al cargo. Después discutamos si tienen perspectiva de género o no. Claro, porque acá queda clara una cosa siempre, por eso se necesita el cupo. Si no hay cupo, no entran las mujeres. O sea, vos fijate lo que pasa en el transporte urbano de pasajeros de Córdoba. No hay mujeres manejando cuando sí están los troles, pero no están en el resto de las empresas. Y está costando muchísimo. Y se va a tener que hacer un cupo para que puedan manejar. De hecho, hay un proyecto promovido por Miren Acosta, Consejal Radical, para que ingresen mujeres. Y está costando muchísimo. Y está costando mucho, pero también otra de las reflexiones sobre el cupo, fíjense ustedes que en las listas, Liliana Olivero planteó sus disidencias con el cupo, pero es la única lista que tiene cinco mujeres de nueve. Después tenemos en el otro extremo, a la lista de Elorrio, con solo tres, y las tres listas, insisto nuevo con esto, que van a tener una banca segura, cumplieron el 30% del cupo a rajatabla. Solo tres. Con lo mínimo. Con lo mínimo. Es necesario, me parece, no es necesaria una ley. ¿Dónde? ¿Cuántas eran? Tres. A ver quién viene. A ver quién viene. ¿Quién está? Por eso es necesario también la discusión del 50% para que dejen de ser esos lugares de relleno si se instale, digamos, el debate y la necesidad. Después, bueno, se abra. Vamos a ver qué opinaban con respecto, por ejemplo, al trabajo sexual, a la educación sexual. Primero, el primer ítem, trabajo sexual. A ver qué decían. ¿Quién para decirle a una compañera que se define trabajadora sexual que no lo es? Yo no podría hacer eso. Pero en este caso estarías a favor de la regulación. Yo lo que debería hacer es invitar a la compañera que se considera trabajadora sexual y discutir con ella. Bueno, a ver cómo podemos ayudar desde el Congreso para poder... Para sacarnos los fielos del medio. Para sacar a los fielos del medio. Nosotros estamos en contra de la criminalización del trabajo sexual. Acá vemos a los proxenetas haciendo jugosas ganancias, que está ligado al tema de la trata de personas. Y vemos siempre persiguiendo, no solamente a las trabajadoras sexuales, sino a travestis o a toda persona trans. Probablemente no quisiéramos, para mí, en lo personal, en la dignidad como mujer, no quisiera que esto suceda. Quisiéramos que cada transexual o que cada mujer tenga su trabajo digno y no ocupe su cuerpo para poder lograr el sustento de vida. Este tema de la voluntad de las mujeres. Yo sinceramente, en Argentina tendría que haber trabajo digno para todo el mundo. Esto es una cuestión, me parece, lógica. Yo veo que algunas minorías sexuales, por ejemplo, los transexuales, terminan muchos prostituyéndose porque no tienen cabida en ningún lugar. Y terminan siendo trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales trabajando porque no tienen otra alternativa. Bueno, las posturas con respecto a regular o no, que se hace con el tema de la trata de personas, que se genera a través de esto, sacar al fielo del medio, fue otra de las cosas que se dijo. Y en principio empezar a ver de qué manera se regula o no la cuestión del trabajo sexual. Yo creo que el trabajo sexual ahí tiene mucho que ver inclusive con el cupo. Porque fíjate que cuando se habla de cupo se habla de mujeres, ¿no? Yo vi muy pocas propuestas donde se habla del cupo laboral trans, por ejemplo. Y creo que particularmente el trabajo sexual tiene que ver con que respetar las decisiones de las mujeres que deciden ejercer el trabajo sexual, pero también garantizar otros modos de acceder al mercado laboral para quienes tienen como salir del trabajo sexual, pero bueno, quieren dedicarse a otros trabajos y no pueden porque efectivamente no encuentran trabajo a veces por ser inclusive trans. Sí, sí, sí. En la mayoría de los casos es discriminación absoluta. Nos queda el último ítem. Vemos qué decían con respecto a la ley de educación sexual, con la educación sexual en los colegios. Ley integral de educación sexual desde salas de jardín de infantes hasta el último año del secundario. Incluye muchísimos, muchísimos aspectos que no son sólo el hecho de tener o mantener una relación sexual, sino de cómo nos formamos con el género ante la vida y cómo nos formamos con perspectiva de género desde jardín de infantes hasta el último día del colegio secundario. Lo vemos. ¿Educación sexual integral en las escuelas con perspectiva de género? No, pero no con perspectiva de género. Creemos que los padres tienen el derecho a elegir en qué perspectiva quieren que se eduque a sus hijos. Creo que todavía hay que avanzar, sobre todo también en políticas de educación. En este sentido, digamos, la ley de educación sexual integral creo que fue un avance, pero que todavía no se aplica realmente, digamos, en todos los establecimientos. Me parece que para que no haya justamente embarazos indeseados, creo que tiene que haber educación sexual y que tenemos que ser sinceros, sencillamente muy cuidadosos en ese tema. Insisto con el tema de la incapacidad de convocar a la gente que realmente sabe cada tema. ¿Las posturas con respecto a este último ítem, Moni? Y bueno, básicamente creo que la mayoría estaba como de acuerdo, como también criticando mucho el tema que está la ley y no se cumple. Tampoco supieron explicar quiénes están en los gobiernos por qué. Claro, sí, sí, sí. Eso ocurrió, pero bueno, otros directamente, los de perspectiva, los de educación sexual sin perspectiva de género tampoco, bueno. Eso quedó como muy clarito. Pero de eso se trata. Lo que pasa es que en realidad también ahí es lo que estamos asistiendo, me parece, a una ignorancia por parte de lo que realmente es la ley integral de educación sexual. Y que es una ley que tiene mucho tiempo, ¿no? Pero porque es una ley con perspectiva de género, además. No es que estamos por una contra, ah, pero sin perspectiva de género. No, es una ley que está creada con perspectiva de género. Totalmente. Desconocerla en su origen. Y es una ley que ya lleva mucho tiempo, que se sigue aplicando de manera dispar. Pero digo, esto también de plantear como hay que juntarse, los que más saben, ya se juntaron, la ley ya está. Ahora lo que necesitamos es que haya decisión política y que haya presupuesto y claridad en el presupuesto para controlar la ejecución presupuestaria. Claro, y también destacar la contradicción, ¿no? Porque si hay muchos candidatos que están en contra del aborto, la educación sexual debería ser, digamos, el ABC de todas las políticas. Claro, a bancar por ahí, ¿no? Exactamente, gracias, Janina. No, gracias a vos. Muchísimas gracias, Pato. Gracias. Flor, hasta la próxima. Muchas gracias. Moni, hermosas dos semanas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por el espacio, gracias por hacernos sentir tan cómodo. A todos y a las autoridades del canal, a la producción y a todos los que han tomado esta decisión y que nosotros hemos puesto aquí al aire porque, la verdad, fueron dos semanas muy, muy interesantes y que están buenísimas que esto después se multiplique y se replique en absolutamente todos lados. Vamos a escuchar un poco de música y nos vamos a la mesa de los jueves, la mesa de Ocio y Cultura. Son dos solamente de ellos, pero ya con eso alcanza y sobra porque es muchísimo. Tenemos el gusto de tener en nuestro escenario a los Sacha. Son dos solamente de ellos, pero ya con eso. Son dos solamente de ellos, pero ya con eso. Mientras Juan, chaguán, cuarido, se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino la muerte andaba de chupa Luego Juan sintió la vida yéndose por las hachuras Luego Juan sintió la vida yéndose por las hachuras Pobre Juan, sombra del monte Rumbo animal del vermejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Rumbo animal del vermejo Sobre las champas del río la tarde tiró su peña Y una voz arreando troncos la fue echando norte afuera Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas La piel de Juan en el aire será un agua a la oscura Pobre Juan, sombra del monte Rumbo animal del vermejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Impresionante Impresionante Los hacha en vivo Aquí en 5 noches Hacemos un corte como cada jueves La mesa de ocio y cultura ya está lista Ya venimos La mesa de ocio y cultura ya está listo